Niño envuelto de atún, ingredientes, un paquete de pan blanco de caja sin las orillas, 250 gramos de crema o media crema, una lata pequeña de pimiento morrón rojo, 2 latas de atún en agua o en aceite, bien escurrido, una cucharadita de leche, 5 láminas de queso amarillo tipo americano, opcional, chile chipotle o jalapeños para darle un sabor picante, poca sal, quitamos el exceso de agua o aceite al atún, ponemos en la licuadora la crema o media crema, agregamos el atún, el picante, pimiento morrón, el queso, la cucharadita de leche y poca sal, porque el queso y el atún ya traen sal y licuamos muy bien. Cortamos las orillas del pan y guardamos las tiras que le quitamos. Mojamos un trapo limpio y lo dejamos húmedo. Lo ponemos arriba del papel aluminio y ahí acomodamos la rebanada de pan sobre la tela. El pan debe de quedar lo más pegado uno con otro, hasta formar un rectángulo. Encima del pan extendemos la mezcla de la crema y lo vamos a cubrir muy bien hasta que quede bien mojado el pan. Lo dejamos reposar por dos minutos para que el pan absorba un poco la crema y volvemos a poner un poco más. Con cuidado vamos a enrollar el pan. Agarramos desde abajo, desde el papel aluminio, para apoyarnos para subir la orilla, apretando un poco y empezar a enrollar, quitando la tela, enrollando y apretando poco a poco, haciendo el rollo siempre hacia adelante, hasta terminarlo. Ya que esté hecho el rollo, lo envolvemos en la tela y en el papel aluminio y lo refrigeramos mínimo por dos horas. O si gustan, lo pueden hacer desde un día antes. No se mete en el congelador. Lo sacamos del refrigerador y le quitamos el papel aluminio y la tela. Y si gustan, le cortamos a los extremos para que quede parejo. Lo ponemos en una base plana o refractario para decorarlo. Lo bañamos con la crema de atún, cubriendo por todos lados. Limpiamos lo que se manchó de crema y ya queda listo. O si gustan, lo metemos una media hora más al refrigerador para que la crema quede más consistente. Y la decoración será a su gusto o solamente con la pura crema. Lo decoré con unos chiles jalapeños y germinado de alfalfa. Les dejo abajo el enlace del germinado de alfalfa. Con las orillas que le quitamos al pan, lo horneamos con sal, sal de ajo, orégano, perejil finamente picado o con el condimento que te guste. O sin nada. Y tenemos estos palillos de pan tipo crotones para disfrutarlo con la crema de atún que nos sobró. Les dejo abajo del video el enlace de este pastel de atún. Gracias. 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 Gracias.